Entonces esto la convierte en una solenopsis, al menos no en solenopsis geminata desde mi punto de vista, ¿sí? Ahí podemos ver el caso. Buenas amigos, vengo nuevamente, un videíto nuevo un día después. Y esto es, ¿por qué? Porque vengo a retractarme y a la vez traerles la guía definitiva de cómo diferenciar una solenopsis invicta a una solenopsis geminata. En el video anterior yo dije lo siguiente, hasta que a mí alguien no me traiga una investigación o algo así por el estilo y me diga, mire, por esta razón, estas son solenopsis geminata, yo voy a decir que no, porque todas estas pruebas que les estoy mostrando en este momento indican lo contrario. El abono, el abono. Yo tengo que hacer algo en serio con el ruido, yo no puedo grabar tranquilo, siempre hay ruido aquí cerca, pero bueno, hay que aprender a vivir con eso. Vamos a respirar profundo. Lo que sucedió es que gracias al video anterior, algunas personas ingresaron a mi grupo de Telegram y entre estas una persona que tiene más de 8 años de experiencia en el hobby y pues nos empezó a contar varias cosas de las hormigas solenopsis invicta y solenopsis geminata, varias diferencias y algunas cosas que estaba ignorando y esto pues me llevó a investigar nuevamente y conseguí una base científica de la Universidad de Florida donde diferencian la solenopsis invicta y la solenopsis geminata. En el video anterior yo hablaba del color del gaster y mostré esta imagen y hablaba de la diferencia de colores y la media luna, la forma del gaster ya que encontré un documental grabado en Estados Unidos donde mostraban una princesa de solenopsis invicta y se veía muy diferente, ¿sí? Y efectivamente las solenopsis invicta tienen una diferencia muy importante que nos puede servir para poder detectar, para poderlas identificar correctamente. Lo primero que voy a decir es que el color no es determinante. Ya cuando tengamos detectado que es una solenopsis, la solenopsis tiene un peciolo de dos nodos, tiene una forma muy característica, son rojitas, el gaster tiene cierta forma. Por acá dejo algunos ejemplos en pantalla de solenopsis. La primera característica que podemos ver para diferenciarlas, aunque es algo difícil, pero en algunas ocasiones, como es mi caso, se aprecia a simple vista, es el tamaño de la cabeza de la reina. Donde la solenopsis geminata tiene una cabeza ancha, una cabeza robusta, y la solenopsis invicta tiene una cabeza un poco más pequeña. La solenopsis geminata tiene unos ganchos, unas pinzas abiertas, y la solenopsis invicta tiene las pinzas un poco más cerradas, como estás viendo en la imagen que pongo como ejemplo. Otra cosa es que la solenopsis invicta sí presenta polimorfismo. Esto suena como a programación y me suena a programación, pero es polimórfica. Polimórfica quiere decir que las hormigas, las obreras, son de diferentes tamaños, pero no tiene hormigas soldado. Por acá una imagen de más o menos la diferencia de tamaños entre las obreras de la solenopsis invicta. Y por acá, como se ven las hormigas soldado de la solenopsis geminata. En la descripción del video está la página donde se encuentra todo esto respaldado por la Universidad de Florida. Lo pueden ir a ver, lo pueden ir a validar. Y pues dicho esto, vamos a los clips del video anterior donde podemos ver mis reinas. Y efectivamente podemos notar que sí, mis reinas son solenopsis geminata. Y también les puedo decir que estas reinas pueden tener hormigas soldado porque las he visto en la naturaleza, aquí al aire libre, cerca de mi casa. Porque yo capturo estas reinas cerca de mi casa. He visto colonias salvajes y tienen soldado. También como se pueden dar cuenta, las obreras que ya tengo en este momento, que estás apreciando en el video, no presentan polimorfismo a diferencia de las solenopsis invictas. Entonces esto es otra muestra de que esta reina es geminata. Y por último, también tengo que añadir, ya que en el video anterior yo hablé sobre el canal Texans y di un ejemplo. Efectivamente las hormigas que él tenía eran solenopsis invicta, como podemos ver en la forma de las cabezas que muestran en el video. Entonces pido disculpas también para no generar malos entendidos. Y bueno amigos, esta es la guía definitiva de esta forma. Ya no te puedes equivocar más, vas a poderlas diferenciar. Nuevamente doy las gracias a las personas que me ayudaron, que comentaron en mis videos, que me corrigieron. Porque de eso trata y yo sentía la responsabilidad de hacer este video para aclarar y no crear desinformación. Nuevamente los invito a mi grupo de Telegram, que la verdad que está dando muy buenos resultados. Está entrando gente con mucha experiencia y podemos ayudarnos todos juntos. Que esa es la idea, que todos aprendamos y todos crezcamos y aprovechar este hobby, disfrutarlo. Y bueno, muchísimas gracias por ver y hasta un próximo video.